¡Hey, defensas! ¡Bajen! ¡Viene solo! Voy solo. Es hora de anotar mi gol. Es mi momento de ser el salvador del equipo y llenarme de gloria. Pero, ¿me quedo en la portería o salgo a defender? Pero, ¿qué tal si me quedo y dispara? ¿Y si salgo? ¿Qué tal si me hace una vaselina? O peor aún, si me burla y quedo en ridículo, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¡Ya sé! ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Capi y el día de hoy venimos con un video bastante cargadito de poder porque lo que vamos a ver el día de hoy es cómo enfrentar en un uno contra uno a esos delanteros que quieren anotar gol en nuestra propia portería. Así es, como se dieron cuenta, este video es especial para porteros. Pero si tú no eres portero, no te preocupes. De hecho, también te recomiendo que te quedes para que sepas cómo actúa un arquero, cómo debe de actuar de forma correcta. Y, por supuesto, si eres portero, no está más decirte que te tienes que quedar para que aprendas cómo se debe de frenar a un delantero. Así que, sin más por agregar, cracks, empecemos con este video. Lo ideal es salir a achicarle e irle acortando la distancia al jugador para darle menor ángulo de tiro y tapar la mayor cantidad de la portería. La posición adecuada que debemos optar es que cuando vayamos acercándonos al jugador vayamos poco a poco bajando nuestro centro de gravedad, como que nos vamos haciendo un poco pequeños. Y los pies deben de ir prácticamente en puntas. Deben de estar preparados ante cualquier situación. Al igual que las palmas, deben de estar en dirección hacia el oponente y más que listas para reaccionar ante cualquier disparo del rival. En este tipo de situaciones, como ya tenemos muy cerca al oponente, es muy poco probable que realice algún disparo elevado. Lo más seguro es que haga algún disparo de la cintura hacia abajo, digamos, altura media hacia el piso. Es por eso que bajamos nuestro centro de gravedad y jugamos más en esa zona. Así que si estamos en esta posición, tendremos más posibilidades de atajar algún disparo cercano al piso. A eso se le llama estrategia. Ahora bien, por el contrario, digamos que el rival está un poco más lejos, tenemos mayor distancia con él. Aquí sí es más probable que saque un disparo con altura. Y para esto ya debemos de optar una posición un poco más relajada. Sí, claro, debemos de estar bien preparados, pero nuestro centro de gravedad no tiene que estar tan abajo. Nuestras palmas deben de estar en dirección hacia nuestra cadera, ya que con mayor distancia hay mayor tiempo para una toma de decisiones correcta. ¿A qué me refiero con esto? A que si viene un disparo elevado, tengas el tiempo para desplazarte y lanzarte, o si viene demasiado cerca del piso, sepas cómo lanzarte y caer de forma correcta. Hay cuatro opciones comunes que puede realizar el rival en este tipo de situaciones, las cuales son... La vaselina. Es muy fácil detectar a tiempo si el contrario tiene pensado utilizar este recurso. Si el balón viene agotando, aunque sea un poco, es muy probable que lo haga, ya que son muy pocos los jugadores que tienen la capacidad de hacer una vaselina a velocidad y con el balón rodando en el piso. Solo los más habilidosos pueden lograr esto con éxito. O a menos que lo que hagan es frenar el balón, agarrarte a media carrera e intentar la vaselina. Eso también es un poco probable, así que mucho cuidado. Así que lo que yo te recomiendo es que sí salgas a máxima velocidad para que no le des tiempo al jugador de pensar, de intentar algo diferente. Y por supuesto, más que listo con las palmas elevadas en cuanto él intente lanzar o dirige a la mirada hacia arriba, lanzarte con todo, palmas en dirección hacia el oponente y bien estiradas para evitar ese gol por arriba. Aquí también lo ideal es salir a máxima velocidad, pero mucha atención, lo vamos a hacer de preferencia cuando el rival tenga muy poco control del balón. Cuando veas que lo tiene medio descontrolado, ahí es cuando tendremos más posibilidades de poder lanzarnos hacia él con nuestras manos y poder quitarle ese balón. Recuerda que es importantísimo no dejarle hacer esa jugada porque puede ser peligrosa. Obvio que también nos podemos lanzar cuando el rival tenga bien controlado el balón, pero ahí debemos de tener un poco más de cuidado, debemos de estar muy seguros de lanzarnos exactamente hacia el balón. Porque si es un jugador habilidoso y por accidente le damos en sus pies, podemos ocasionar una terrible falta generando un penal y peor aún, que nos expulsen y dejar en súper, súper desventaja a nuestro equipo. Y aquí es donde debes de pensar bien la situación, crack. Si a ti te expulsan, tu equipo se queda sin portero y hay más probabilidades de que les metan aún más goles. Si tal vez te metieron lamentablemente ese gol, pero no te expulsaron, sigues dentro de la cancha, hay más posibilidades de remontar y aún ganar ese partido. Así que mucho ojo, crack. Esta información vale millones. Pase a compañero. Primero que nada, debemos analizar bien si es un 2 contra 1. Si es el caso, sabemos que hay grandes posibilidades de que este jugador se la pase a su compañero. Hay que poner muchísima atención de cómo se perfila el rival para que de una nos lancemos por ese balón y evitar que se concrete con éxito. Recuerden que si por intentar hacer esto, el contrario les llega a ser un amague y se los burla, no se sientan para nada mal, cracks. No es su culpa. Parar un gol en estas condiciones es muy difícil y por supuesto, ustedes como porteros van en desventaja. Así que amigos, no es su culpa. Aquí los que deberían de estar apoyándolo sería la defensa. Y ustedes deberían de sentirse tranquilos porque al menos lo intentaron, hicieron lo posible por evitar ese pase, que en una de esas también hay posibilidades de que les funcione. Si les llega a funcionar, serían unas leyendas. Ey, la vida es un riesgo, carnal. Disparo. Si el rival viene de frente y tú sales a chicarle muy rápido, por lo general va a intentar realizar un disparo. Pero este disparo va a ser un disparo tipo pase con parte interna fuerte y colocado y ¿sabes a dónde, crack? Hacia el poste de su perfil dominante. Ya que por lo regular es el lugar más cómodo para cualquier delantero. Digamos que es la vieja confiable. Parece un trabajo para la vieja confiable. Aquí intenta ser muy rápido, analizar el perfil del jugador para cuando lo tengas de frente intentar reaccionar lo más rápido posible, ya sea con tu pie o con tu mano. Ahora bien, si entra tal vez en cualquiera de los dos perfiles, ya sea tu perfil derecho o perfil izquierdo, lo que te recomiendo hacer es optar una posición en la que puedas cubrir tanto tu propio poste como tu portería. Lo que debes hacer es bajar una de tus rodillas y el otro pie, la parte interna, colocarla en dirección hacia el oponente, uno de tus brazos elevarlo y el otro colocarlo en la parte de abajo exactamente donde bajaste la rodilla para intentar cubrir mayor parte de la portería, obvio, sin estar descuidando tu propio poste. Como te decía en un principio, puedes aplicar esta posición en cualquiera de los dos postes simplemente es cambiar tu perfil, sentirte cómodo para tratar de evitar ese gol. Bueno cracks, espero les haya gustado muchísimo el video del día de hoy. No olviden practicar todos estos puntos, intentarlos. Por supuesto, no olviden dejar aquí en los comentarios qué les parecieron estos tips. Tal vez si ustedes tienen algún otro tip, alguna experiencia que nos pueda ayudar a todos aquí para aprender entre toda la comunidad, déjenla para tener una agradable y sana conversación. Por supuesto, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo video todos los días que por supuesto te pueden servir si eres portero, delantero, medio, lo que sea, hasta si eres el aguador, seguro esos videos te van a gustar. Bueno amigos, yo soy Capi y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!